¡Chacarera! ¡Vamos mi pueblo! ¡Adentro! Llegaron las elecciones, quiero cantarle a mi gente No se equivoque paisano en elegir intendente ¡Pero qué lindo! Algunos no los conozco, otros quieren de repente Sacarle cultura al pueblo por luminosos carteles No dejes porque los gordos quieren meterse en tu nido Ponele un voto al hornero que es el que lo ha construido ¡Vuelta! Por eso quiero decirte cantando mi chacarera ¡Postoy es el intendente! ¡No dejes que entren de afuera! ¡Segundita! ¡Ahí va queriendo! ¡Adentro! Las obras están a la vista, pa' qué voy a comentarle Vivienda, gas, pavimento en los caminos rurales ¡Claro que sí! Si le hablo de la salud, nuestro hospital es ejemplo Venga amigo, véanlo, es el orgullo del pueblo ¿Y qué me van a decir? Carreras de bicicleta, la escupecita y ralí El cabo anexca, balgatas, alguna fiesta de aquí ¡Claro! Por eso quiero decirte cantando mi chacarera ¡Postoy es el intendente! ¡No dejes que entren de afuera!